Música Carrero blanco, menestro naval Tenía un sueño, volar y volar Hasta que un día el tabelitar Hizo su sueño una gran realidad Voló, voló, carrero voló Y hasta la su vez llegó ¡Llegó! Voló, voló, carrero voló Y hasta las nubes llegó ¡Llegó! 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 Carrero blanco, menestro naval Tenía un sueño, volar y volar Hasta que un día el tabelitar Hizo su sueño una gran realidad Voló, voló, carrero voló Y hasta las nubes llegó ¡Llegó! ¡Llegó! Voló, voló, carrero voló Ya están las nubes llegó Volu, voló, carrero voló Y hasta las nubes llegó Voló, voló, carrero voló Y hasta las nubes llegó ¡Ay, carrero! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!